Móvil, Telefonía y Accesorios en Rivadavia y Arenales Ahora abierto las 24 horas en mobileoferta.com Compra desde tu computadora, tablet o celular Seguinos en las redes sociales, Instagram y Facebook como Móvil Eoferta Motos Leo, service reparación y venta de repuestos Servicio rápido y económico para motos de todas las marcas y cilindradas Arenados en general, en la REA 1377, Motos Leo Teléfono 423-361 o celular 1567-6513 Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos Insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía Reparación y todo lo que necesita tu PC Notebook, Playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones En Alberti 606, Alberti y Arenales Mundo PC, teléfono 033-88-42-3036 Trabajo YouTube at님이 como eres set, deficit de gastronomía ��ib B gets Congratados Quiero ya que tiene que movie elático En esebro de San Francisco Es un movimiento de gran charalla Y empatho y Daniel ¡Gracias! 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 ¡Festejo, vamos! ¡Ferela! ¡Ferela! ¡Felela! ¡Tan alta como Ferela! ¡Felela que salta en el área! ¡Gana! ¡Y con qué bien colocó! Se bien cabeceó la pelota a ese palo, buscando alejarla de todos, incluso del arquero. Con tanta fortuna que la pelota saldió en el palo y se metió en el fondo del arco. Minuto 11, se viene a su pelotada. Adelantada, dice Línea. Viene Pato Delgado, la quiere meter al centro. Va buscando la tonto, muchachos, bájenla alguno. Bájenla, bájenla, no me van a enojar. Y la pelota es de la sexta, rápido, está de vuelta, quiere salir este. Vaga, güey, alguno por afuera, muchachos. Güeyen también los amiguinos un poco por afuera. Viene buscando, ahí está entonces, la tiene Nahuel Álvarez. Va Nahuel, Nahuel lo podía, busca Valestina, falta contra el doctor Álvarez. Vengo el pino, dice el árbitro Villarreal. Acó muy pulita, el gol de Eclipse lo hizo el Chucky Martínez. El gol de Sarmiento lo hizo Hertel. Y este, lo hizo Hertel, se descabeza. Acá, la pelota que tiene que venir a buscar el área, buscaba el pato delgado, no podía. Va cortando, digo, esto es difícil para transmitir en este trámite, ¿eh? Que aburrido, ¿qué? Pá, pelotazo va, pelotazo viene. La saca de encima uno, la agarra el otro. Ahí nomás lo lleva por delante, el otro la tira afuera. Es difícil así, muchachos. Yo sé que no soy buena transmitiendo, pero es difícil. Nadie mete la pausa, nadie se frena. Dejen correr un poquito la pelota en los pies. Y saben que está la pelota, ¿para qué van a los saltitos con la pelota? Eso es lo que yo no entiendo. Ahí está, la pelota que va buscando la Nico Nieva. Es el pelotazo y está habilitado. Estaba habilitado, me parece que estaba habilitado en esta. Vos sabés que me parece que se la ha morfado en línea. Vos sabés que la gente de Atlético Medino no dijo nada, pero entonces van a mandar otra. Viene el centro, va Galeano, el centro del cabezoso de Coronel. Venía Ferrella para buscar. Y la pelota la tiene tondo. Y sale Atlético Medino, la pelota tondo. La Saleta, el arquero. El arquero suplente de... No sé si es el suplente, pero ¿qué pasó con Ascona? Porque ya vamos a averiguar a ver qué le pasó a Ascona, ¿eh? Ese es el arquero titular. Ricardo, venía tan rápido en esta que se pasó de largo. Y allá va, buscándola. Como 0-5, Allen. Allen la tiene que jugar atrás. La entrega mal para La Saleta. Se fuerza a La Saleta, lo va a apurar el pato delgado. La va sacando La Saleta. Él se la pasó largo para ¿quién? Para Balestena. Se tira un poco por el medio de Balestena. A ver qué pasó. La va sacando Durán. Durán para Foresi. De cabeza, la baja Foresi. A Bottega. Por fin, ¿a dónde va Foresi? ¿A dónde va? ¿A dónde va a picar? Otro pelotazo con la sacarla. Tiene Bottega. Lo cargan dos. ¿A dónde va? La pelota de Ricardo. Ricardo la quiere jugar al medio para Molfino. Y en el centro va buscando el cabezazo de Durán. La quería bajar. Le va quedando al jugador del tréptico. ¡Meguitos! Intentaba fuera, arriba del travesaño. Probaba de media distancia. Y la requerió a buscarla. Deja Bottega que la venga a buscar. Y allá va el pelotazo. ¿Va para quién? Para Molfino. La peina para Foresi. ¿Se quiere dar vuelta a Foresi? ¡Mingos! Se van a dejar dar vuelta. Allá le metió el puntazo de Piñero. Va hacia arriba. Y allá va buscando la Ricardo. Y Ricardo la quiere meter hacia adelante. Y corta Piñero. Y la pelota le quedó a Foresi. La robó a Foresi. Y mete el centro. ¡Oh! Traverso de cabeza. Y la pelota no se va todavía. La manda adentro a Piñero. Le queda a Ricardo. La va a meter como viene adentro el área. Le pega a Molfino. Y allá la venía midiendo el escano. ¿Sabés cómo la envolvió con la derecha? Arreglate la pato. Delgado ya delante. La corta el coronel de cabeza. La pelota termina en las manos del pato. Tras de que aprovecha. La juega para Durán. Durán quería que viniese. Acerla nuevamente para la zaneta. Ahí está entonces. Viene la pelota que tiene que llevar la zaneta. Se viene entregando para Bottega. A ver si se la baja. Es si la baja. La toca cortita. Nuevamente para... Si no va para Bottega. Arranca Bottega. No tiene quien dársela ahora. A ver. Alguien que se muestre. Abre los brazos Bottega. Echale con todo Ricardo. Y viene para buscar el número 5 Francisco. Ahí va Nieva. Se va a buscar Nieva con Bottega. La gana Nieva. Si la deshuelo viene a Galiano. Si la cruzan corta. Puede ser. Es el parto delgado. Está el segundo. Está el segundo. Viene el segundo del pato. El segundo del pato. El segundo del pato. El pato. ¡El pato! ¡Bien! ¡A la paga! ¡Gracias a la niña! ¡Joder! Atletico Meguino. ¡Burcía! Salva el equipo de Atletico Meguino. A donde jueguen por abajo. A donde jueguen por abajo. Cualquiera de los dos puede convertir. El rebote queda aquí. Lejos tuvo que salir la saleta. ¡A la pelota va! Y lo requiero. De frente con Meguino. No la pasa bien a Meguino. Es el trámite. La tiene Galiano. A ver quién juega. A ver quién tralleva. Abre los brazos. Tanto viene el centro. ¡Ale! ¡Abajo la saleta! ¡Le hace vista! La pelota se cae de afuera. Ahí está. Que de arco pasó el temblor. Esa es la que sirve. A ver qué pasa. ¿De acuerdo? ¡Dásela! ¡Dásela! ¡No esperé! ¡Dásela a Valestena! Y la pelota va para Foresi. ¿Y quién le va a ganar? Ferreira de cabeza. Y allá en el rebote lo tomó Quiroga. Y se viene. Y se viene con Atletico Meguino. Quiroga la soltó hacia adelante. Corta bien Troverso. ¡Qué pasada que tiene el número dos de Atlético! ¡Cómo la envuelve tanto de derecha como de izquierda! ¡Le pega bien el dos! Firme para cerrar el chico. La verdad que es muy joven tú. Pero parece que jugará con experiencia. Viene el pelotazo. Proceso por el paso delgado. No hace el segundo. Ahora sigue. Ahora sigue. Ahora sigue. Ahora sigue. ¡Dásela! ¡Bara no! ¡Bara no! ¡Bara no! ¡Apata! ¡Va! ¡Quién del pan a la derecha! ¡Me da la penetra! ¡Se acaba de perder el segundo en la Academia! ¡Qué problema tiene Atletico Meguino con las espaldas de los laterales! Abría la derecha. ¿Para qué vas a atrasar ahí? Abría la derecha. Abría la derecha. Abría la derecha Durán. Ahí se frenó Durán y la jugó al medio para Juan Allen. Y Juan Allen nuevamente para Durán. Durán, ahora que llegaste a la cancha, ya te pasó el 4. Seguí un poquito más vos. Ah, ya la pelota viene para Molfino. ¡Va Molfino! ¡Va Molfino! Tiene que sacar el centro Molfino. ¡Una! ¡Va! ¡Fenela! ¡Ay, saque lateral para la Academia! ¿Cuántos minutos tenemos ya? ¡33 minutos! A ver si tenemos goles por ahora. A ver qué dice el marcador. Por ahora nada. Dice... ¿Cómo? ¡Pulpo! El Pulpo sigue empatando 0 a 0. El Pulpo sigue empatando 0 a 0 con el Deportivo Blakiera. Mi amiguito. Mi amigo Darío Parra. A quien le manda un saludo. Escuchando la radio y preguntando cómo va el Pulpo. El visitante de la cancha de... ¿Qué puede mejorar? Porque a lo mejor está a un mismo nivel y es horrible. Para la gente también tiene que mirar los partidos. Por algo el doctor Bilardo se ve a videos. Videos, videos y videos. Ahí está. Viene para buscarla aquí el número... Va Molfino. Molfino que la entrega atrás para Bottega. La tiene que hacer Bottega. Bottega la juega cortita para García. Pasó el ataque García. A ver qué pasa. Se viene el 3 de Ameguino. Se jugó para Foresi. Viene Foresi. Se frena, frena, frena. Mete en centro. Mete en centro. ¡El corner! ¡Tiro de esquina para el equipo del Atlético Ameguino! Irá ganando entonces Busto. Ahí está Busto. Gol deportivo. ¡Ah! Gol deportivo. Le gana 1 a 0 de visitante. Blakier. Busto lo hizo. Con dos bajas importantes hoy. Que notaba el paraguayo. Y Romero... Galeano, Galeano. ¿Por el pato o al arco? Por el pato al arco. Al arco. Tomó el arquero. Tomó el escargo. No. La saleta tampoco. Cuando remataba Galeano. Qué bien remató Galeano. Qué bien la guía. Galeano se fueron los que venían con él. Nieva y el pato. Remató al arco. Muy buena intervención de la saleta, Román. Sí, otra clara oportunidad de gol en el menú 45 para Atlético que gana solamente 1 a 0. Pido. Bien. Va a venir el envío de Maxi Coronel. Ya le pega Coronel arriba. La pelota viene para afuera. Vino para... Preci. Preci juega la pelota para Botega. Le gana Nahuel Álvarez. Cuando el árbitro anuncia el final de los polímeros. 45 minutos. Marcadores de este arranque de segundo tiempo. Atlético Villegas con gol de fecero. Le gana 1 a 0 a Meguino. Santa Rita le gana 3 a 2. Ponzi y Faría por 2. Tarabunge, Nieva y Lineales. Eclipse 2 como Polita 0. Martínez y Falcón. Deportivo mandó a calentar el banco de suplentes. Pero no se viene ningún cambio. Allá es la pelota que tiene que venir a buscarla. El jugador... Lo nuevo que es Ariel Altamirano está en el banco. Y también es uno de los que más está intensificando en el equipo de Atlético. También lo está haciendo Álvarez Lucas Ledestre. Es el jugador que ingresó el número 18. Se convirtió en varios goles en la primera parte del torneo para el equipo naranja. Ahí está entonces. La viene pidiendo a Ledestre por el medio. Allá va, la aguanta. Tiene perfil de 9 el Ledestre. Este sí que parece que viene de linca en este chico. Ahí está en la barrera de Atlético Villegas. Le va a pegar para arriba. Se gana por abajo. Castillo le rebeta el cabezazo. La posición fuera de juego. Posición fuera de juego. La gente de Atlético de Meguino que protesta la que está de acá. Un nuevo cabezazo pleno y letal de Molfino. Bueno, Quiroga, Quiroga que va por el costado, de hecho, quiere tocar pero no puede con el número 10, Foresi. La pelota se le escapa afuera a Alexis Navarro y es lateral para el equipo de Atlético de Meguino. ¡No! Ya sabe, la gente de Mariano. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! Uy, se lo olvidó por ese. La contra, no hace la contra para tener igual lleva. Y allá la pelota la tiene Nieva. Esa cosa Nieva. Ahí está, entonces. Que pica, que no pica el pato delgado. Por afuera espera, Galeano. Sigue, sigue por ahí la Nieva. La cuida, la tiene. Allá la pelota va buscando la Nieva. Hacia atrás. Venga, que se lo van a sacar. El pato claramente en posición adelantada. Uy, durmió toda la tarde el pato en la posición adelantada. Lleva la rastra de la red de Ameguino. La pelota para Galeano. Pasó, Pernela, pasó, Pernela. La verdad que me ha dejado con una buena imagen. Una buena impresión del flaco La Saleta. Lleva la rastra de la red de Ameguino. La pelota para Galeano. Pasó, Pernela, pasó, Pernela. La verdad que me ha dejado con una buena imagen. Con una buena impresión del flaco La Saleta. El Otega va con el remate. Se mueve bien al centro. Pasó, el cabezazo de Ricardo. El oto, todo invalidado. Había falta, había encargado contra Claudio Castillo. Estiró libre en el fondo para el equipo de Atlético Villegas. Ese equipo le cambió la marcha. La pelota que no va. La pelota que no va. La pelota que no va. La mano pasa y la saca del fondo de Atlético Villegas. Hasta el fondo y por el costado. La saca y la mano tiene que hacer el naranja. Y la va buscando Ricardo. Ricardo que la trae. A ver qué pasa. Tiene que venir a buscar allí el jugador de Atlético Villegas. Viene para buscarla. Nieva. Nieva que la viene sacando por el costado. Va encarando a Nieva. Va hasta el fondo. Va hasta el fondo. Va hasta el fondo. Quiere sacar el centro. Atlético quiere el segundo. La corta Ricardo. Por la derecha la va. Al Ricardo con el pelotazo. ¿Para quién? Para que lo aguante muy fino. De mucho sacrificio el 9. Y allá se levantó y lo corrió también. Ahora le quitó la pelota también. Bien, 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 bien. Me voy con Pedro Blanco. A ver con la información, Pedro. 6, Jaluz. 5, Jaluz. Pero. Tengo que ver si te escucho. 5, Jaluz. 18, Jaluz. 18, Jaluz. 1, Jaluz. 1, Jaluz. Ahí viene. Ahí está entonces. Viene para buscarla. Va con el centro. La saca ahora. Iba Medina. Ha pasado allí entonces. 2, Ferela. El número 6, Ferela. Ahí está entonces. Lateral para Atlético Mexicano. Entonces. En Atlético Villegas se fue Galeano. Ahí está entonces. Ya completamos el cambio. El primer cambio en la academia. Había engañado en Atlético Medina. Ledestre por Coronel. Baja buscándola allí entonces. El 18, Ledestre. Tiene que venir a buscarla. Allá le quedó Ferenci. Se viene, Ferenci. Se viene. Atlético Medina. Se viene el centro. Llega Molvino. Molvino. No. No pudieron. No pudieron. Molvino. No se animó a tirarse en palomita. Le metió la cabeza. Pero no llegó. Se salva la academia. En esta. Bien. Pudo estar el empate. Comienza a justificar a Medina. Así. Entonces Matías Piñera. Se viene Matías Piñera. A ver qué pasa. Tiene que venir a buscarla. ¡Ah! La salita. La salita que venía entonces. Ahí está entonces. Por ahora seguimos. Gana Sportivo 1-0 con gol de gusto. ¡Ah! El Deportivo Blasquierre. Ahí está. Vendrá la pelota que tiene que hacer Claudio Castillo. Va moviéndose hacia arriba. Tiene que venir a buscarla de cabeza. García. García que no puede. Va buscándola. Nuevamente. Le entra Valen al... El jugador Álvarez. Sí. Se enoja. Se molesta este. No juega con el remate de media distancia. Quiraba. ¡Viva! Tiene que venir a buscar allí. Por afuera. Va buscando. Alada. Jugador de Atlético Villegas. Va sacándola. Nico Nieva. Viene para buscarla. Nico Díaz. Nico que no podía. La tiene que pivotar. Tiene que pivotar. Por anual Álvarez. Hay algunos jugadores que están cansados. Me parece. Y me parece que por afuera va a venir. Me parece que el que va a salir en cualquier momento en Abuela López. Y el que va a ingresar es Juan Álvarez. A ver qué pasa. Mano a mano en el fondo. A ver qué pasa. Viene el centro. Baja por él. Le va quedando el 5. La pelota. La saca Piñera de cabeza. Fondo en lateral. Fondo en lateral. Tiene las camisetas de abajo por todos lados. Presiona. Me vino. La tiene. Quiraba. Mete el centro. Quiraba. Piense las manos. Se levanta el medio de la reino. Sale bien Matías Piñero. Pero la cortó por ese. Y le pegó por ese. Y le ganejo. Vale. Por ese. Por ahora. Le pide el Edistre. Ahora ve. Allá va la pelota para el 18. Va el Edistre con la marca Schafferela. Sale el Edistre. Se da vuelta. La juega. Para Allen. La va a mandar al área. No. Prefiere jugarla atrás. La pibotea con un balesquena. Balesquena la tira. Y ahora sí. La va cortando. Traverso. Buen partido en dos. De buen partido en dos. Y pase lo que pase. Ya a esta altura. Es una de las figuras. El marcador central de Atlético Villegas. Ahí está la pelota. La va a cerrar. Lejano. Mete el pelotazo por el pato. Estabilitar el pato. Vale. Es la balesquena. Para mí. Una de las figuras del partido. También por el lado Atlético Meguino. Me gustaron mucho los dos pibes. Traverso por el lado Atlético. Vale. Y ahora por el lado Atlético Meguino. El pato delgado. Entonces. Ingresa Tamirano. En el equipo de Atlético Villegas. Ya la tiene el Tamirano. La primera pelota que toca. Ahora para aquí. Para Juancito Álvarez. Viene para buscarla. Así entonces. Otro que está cansado. Y que ya agota los cambios. O sea. Llega. Si no va a poder cambiarlo. Es Anahuel Álvarez. Está muy cansado el ocho. Y se golpeó dos o tres veces. Mira. Ahí está la pelota. Que tiene que venir a buscar. Allí. Lejano. Lejano que se queda. Y ahora a luchar. 28. 29 minutos. Es justo tiempo. Se quedan 16. Malocorreste. Con la ilusión y todo. A ver qué feo. Cayó el número 5. Vale la hora. Ahí. Haití. Libre a favor de la Academia. Tiro libre a favor de Atlético Villegas. Que está ganando 1 a 0. Con aquel salto de cerola. Cuando arriban. Apenas. Unos 12 minutos del primer tiempo. Quedó golpeado. Tarjeta amarilla y tarjeta roja. Por hablar. El número 5. El jefe de Villarreal. Le mostró la tarjeta amarilla y después la roja. Bueno. Ahí está. Estaba con estado. Siguió hablando el número 5. Y le mostró la tarjeta amarilla y le mostró la tarjeta amarilla y la roja. Afuera. Por hablar. Le dijo Villarreal. No me habla más. El 5. Se fue. Allí entonces pulsado. Con 1 menos. Atlético. Se le va a hacer cuesta arriba ahora. Se fue más adelante. Dice. Venga a jugar más adelante. Le dice Villarreal. Ahí está entonces. La pelota que viene. Alta misa. Alta misa. Alta misa. Se la quitaban de atrás. Ahí lateral por Meguino. Ya la hace Botella. Botella que no puede. Se anticipa Matías Piñero. Y la pelota le queda a Luca García. Bajaron bien por la Botella. Y el traverso. En el achique. En la propuesta. Igual. Dice que había sido con el brazo. Con la mano. Ha cobrado. Ha sido libre a favor del Atlético de Meguino. Ahí está entonces. Y Martínez nuevamente. Se destapó ahí. En zona. Entonces. Se viene. Se viene Juancito. Se viene Nico Nieves. Nico Nieves. Perdón. Ahí está entonces. El estadio de Valenciena. El arroquero Atlético de Meguino. 3 a 0. Gana Eclipsia con Jopulita. 2 de El Chucrines. Y 1 de Mariano Falcón. Acá la pelota. Tiene que venir. Entonces. María. Y está. Se viene el segundo. Se le toca por el terminal. Está. Tiene que ir. El terminal. ¡Ah! Día. 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 Increíble. Lo que se pierde día. Lo que te marfaste Nico. Lo que te marfaste Nene. Increíble. Lo tenía el Tamirano solo. Era tocarla. A ver. Lo quiso hacerlo por solo. Después se abrió mucho. Se salva enormemente a tres jardines. Y esto es peligrosísimo. Que lo hayan dejado con vida así. Acuento que tenemos treinta y cinco. Treinta y cinco minutos del segundo tiempo. Le quedó el aiestro. Mandó al centro atrás. Le quedó. ¡Uuuh! Sí, Areti. Que se pasó de largo en el remate. Pero todavía no puedo creerlo que se perdió Atlético Villegas. Lo que no va a sufrir Atlético es esto. El silencio tal vez explique lo que se ha perdido Atlético Villegas en los pies de día. Lo tenía solo Altamirano. Lo venía pidiendo el orden. Por eso en estos diez minutos le queda. Porque no se cansan nunca. Estos ruidos no se cansan nunca. Ahí está. Viene a Ricardo a buscar la cabeza. Puede liquidar Atlético. Mirá como le está. No, venía allí entonces. Juancito Álvarez. La corta en la mitad de la cancha. No huele algo en el asojo. No está por lejano. En los atléticos me parece que los veo cansados. A los del medio sobre todo. A los que juegan en el medio los veo un poquito cansados. ¿Qué pasa? Ahí está entonces. Tiene que venir a hacer el ordenador a la gente de Atlético Villegas. Le digo, prepárense porque vamos a vivir diez minutos sin texto. Si no lo liquida en estos tres, cuatro minutos siguientes, Atlético Villegas lo va a sufrir el equipo del pato tras seis. Lo va a sufrir el equipo del pato tras seis. La pelota la tiene siniestro. Lo veo mejor reguido con uno menos, pero lo veo mejor físicamente. Ahí está entonces. La pelota que anda tiene el Zeraco Cardoso. Javi Jardino se da vuelta. Javi Jardino se da. Javi Jardino se da Ricardo. Javi Jardino se da Ricardo. Javi Jardino tiene ganas de pegarle. Y si le pega, y si le pega, no puede, no puede. La corta ahora al escalo. Javi Jardino se da la contra. No le llega. No le llega a quien Altamirano. Está jugando fastidioso Ariel. Porque no se la vieron recién. Porque recién iba para él para que convirtiera en el nuevo goleador. Ahí está la pelota. Viene buscando a Molfino. ¡Ah! Con los dos pies para adelante. Peligroso Matías Piñero. ¿Vale qué pasa? La tiene Molfino. Que se levanta. Que echa el centro. Que va. Que levanta. Y que va hasta el lateral. Y va. Todas. Va Molfino y Fasco Gris. Y ya le digo. Ahí está. Ahí está la pelota con Foresi. Foresi la mandó. ¡Aribe! Y busca. La pelota. Y es ¡saca! ¡Mio! ¡Raco! ¡Va! ¡Va! El tiempo se dilate todo lo más posible. Se le queda el mula. Se le queda el mula la pelota. Así la pelota. Vamos con Pedro Blanco. A ver qué pasa Pedro. ¡Contame! José Luis, en 44, siguen 3 a 0. Los llamos de ahora. Los definidos han hecho todos los cambios. Hubo un expulsado deporte del equipo de Villa Sausse. Así que acá está todo por 8. José Luis, ahí consiguen 3 a 0. Acá sigue ganando 3 y con la serie. Y se viene. Se viene por el segundo de la academia. Pero te digo. Cerraron un gol recién. Increíble. Solamente un silencio puede aplicar el gol. Cerraron y Cordilla. Lo tenía solo. Solo del otro lado a Milano. Y se lo salió. ¿Qué pasa con el resultado como... Fue de 15, 3 a 0 como Polita. Ganaba 3 a 2 en Territas Aguja. Después no tengo nada de informar. Me ocurrió algo más. A ver si en ese partido se le alcanza para... ¿Para quién para? Se va corriendo con García. Van hasta el fondo. Vaya hasta el fondo. Vaya hasta el fondo. Vaya hasta el fondo. ¿Tiene bien Juancito? Siga Juan. Siga Juan. En esta pausa ahí que ya hubiera quedado atrás el material. Viene García. Nace de rebotar. Y ahí se tiró. Un gol deportivo. Y es el niño que se ha ido completo y todo. Y ya lo jugó Díaz. ¿Para quién? Para el número 15. Alto Mirano. Juego ahora para el jugador Juancito. Lo que amistetea. Hay falta de tarjeta para el número 14. Que recién ingresó. Se ha molestado. En Atlético. Villez. Ahí va. Algo informa con el árbitro. Ahí va. Ahí va. Ahí está el 12. Algo le decida. Ahí va. Ahí va. Va buscando la rica. Rosana Meguino por la mitad de la cancha. Allá la pelota va por el enrique. Buscaba la falta. Quiere pasarla con un taco. No puede. Está cortando bien Nicodía. Ay, el jugador de Atlético Villez. Ay, saque. Entonces, qué pedazo de botines tiene el 4, eh. Increíble, che. Ahí está entonces. Viene para buscarla. El 18 de este. Buscándola. Allí, el flaco Cardoso. Juega con el de los botines. Lindo, que es Ricardo. El número 4. Ahí está entonces. Viene para buscarla. Allí, el número 3 García. Va buscando la. Le queda agua. El trámite. Queremos saber quién está. Antes penal. Antes penal. Quien está en moral. El campeón. Quien está en la final. El número 7. El 17 de este. Al final. Había ingresión. El recibe. El cambio en Atlético de Medellín. De la playa de Stubb. Increíble. El campeón Atlético de Villegas. Ernesto Castillo. Se debería levantar la pelota. Se le escapa. Se le escapa. Apaga el exame. Vá buscando. Se le riega la pelota. Veja el piso. Ahí está entonces. Al final. Penal para Medellín. Al final. Penal para Atlético de Medellín. Atención. Un alentio en ese minuto. Se siente el bus. Porque fue expulsado. Fue expulsado Castillo. ¿Quién es el que se va a calzar el bus. Alquino en Atlético de Villegas. Todo eso. Pasó en un minuto. Ahí está entonces. A ver qué pasa. Y penal para Atlético de Medellín. Castillo que la que hizo. Buscaba recién. Se le merece levantar la braña. La escopía había ingresado con la 17. Primer pelota que tocaba. Se la juega. Lo toma de la cintura. Dispute penal. Córdo Castillo. Es forzado. Lo requiere Atlético de Villegas. Se pierde la carrera. Es trebalo. Todo eso. Que vea el piso en el centro. No va a ganar. 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 Atlético de Medellín. Atlético de Villegas. Uno. Se pierde porque son las últimas. Muchas por más. A ver qué pasa. Viene el centro. La celeta de Colofuño. Lo va sacando. A ver qué pasa entonces. Cuando lo termina. Lo termina. El árbitro. Le terminaron 46 minutos. En mi cronómetro. Los carácteres. Se levantan. Se hace cuarenta veces. Han empatado aquí. En la cancha de Atlético de Villegas. Uno para la academia. Uno para Atlético de Medellín. Lo terminó sufriendo. Como si no conociéramos el fútbol de la liga. Lo decíamos. Lo sufrió en los últimos minutos. Después de aquel gol que cerró Atlético. Me imagino la bronca del pato. La bronca de Matías Piñera también. Ahí está. Que fue a saludar y a tomar un trago de agua allí. Las broncas de los jugadores de Atlético. Lo tenía servido la academia.